Los conos de color naranja utilizados por la policía para realizar retenes o por entidades públicas a la hora de advertir sobre reparaciones de redes u obras civiles están siendo utilizados ilegalmente por particulares para restringir el paso vehicular en algunos puntos de la capital insular. El caso fue dado a conocer al equipo periodístico de Teleilas News por algunos conductores que consideran de esta acción un abuso y uso ilegal del espacio público por parte de algunos comerciantes. Recordemos que meses anteriores un caso similar se presentó en la isla por la señalización ilegal de un punto de la vía en el que solo permitía el estacionamiento de vehículos de carga para posterior descargue de mercancía. Hay que recordar que el espacio público frente a las viviendas o negocios no es de los dueños de esos lugares, es de todos y los vehículos se pueden estacionar siempre y cuando este esté permitido. Sobre este hecho igualmente consultamos con el teniente John Jairo Mendoza Blanco, comandante de la seccional de tránsito y transporte del departamento, para lo cual respondió que los conos que se usen sobre la vía o por lo menos que sean sorprendidos en algunos sectores por parte de la comunidad se debe a que es una entidad oficial o del gobierno local. Pues tenemos que nosotros ir al código único nacional de tránsito, la ley 769 del año 2002, donde nos habla de la demarcación y señalización vial, entonces básicamente el único encargado de lo que tiene que ver la demarcación y la señalización vial es el secretario de tránsito y es esta persona encargada de otorgar los permisos para lo que tiene que ver sobre la restricción del espacio público, entonces es decir que por medio de la Secretaría de Movilidad la gobernación decreta algunos restricción de horarios, lo que tiene que ver la zona de espacio público, zonas azules, entonces básicamente aquellas personas que están haciendo uso de estos conos es de pronto para con el fin de apropiarse de algo ajeno, porque como lo dice bien, estas son zonas destinadas para todos los vehículos y por ningún momento aquellas personas pueden apoderarse de estas vías, de estas vías urbanas. The Arians traffic cones used by the police to carry out squads or by public entities when advising about repairs of grids or civil works are being illegally used by individuals to restrict the traffic at some points at the insular capital. This was made known to the Teleisla's news crew by some drivers who considered this to be an abuse and illegal use of public space by some business owners. We must keep in mind that public space in front of properties or businesses do not belong to owners of these places, it belongs to all citizens and vehicles can park as long as cities alone.